La Asociación de Distribuidores de Vehículos de Nueva Esparta denuncia que 90% cayó el sector en comparación al año pasado. Ana María Presilla nos amplía la información. Confirman que este año en la región se han comercializado alrededor de dos unidades por mes. Aclaran que el año podría cerrar con las ventas que por lo general se producían mensualmente. Ven con preocupación que cerca de 3.600 empleos podrían perderse. Lo que viene a representar entonces es una cifra alarmante ya que el año pasado logramos cerrar con una cifra cercana a las 2.000 unidades. Y este año en lo que va de año de enero hasta agosto apenas hemos cerrado con 208 unidades. El dirigente gremial agregó que desde el 2008 la región carece de la importación del régimen especial de Puerto Libre y que beneficiaba a un número importante de consumidores. Las importaciones se limitaron, fueron desapareciendo poco a poco y prácticamente desde finales de 2008 no vemos el ingreso de vehículos importados bajo ninguna figura. Ni bajo el régimen especial de Puerto Libre ni bajo el régimen de importación ordinaria. También el tema de los repuestos y lubricantes se encuentran en número rojo. Los representantes de ADANE exhortan al gobierno nacional a que tomen conciencia sobre el tema de emergencia que enfrenta el sector automotor. Desde la isla de Margarita, Ana María Presilla, Noticiero, Benevisión.